La pena máxima de 30 años recayó sobre Julio César López Mercado, alias Breidán, quien es culpable de haber asesinado a la niña de 8 años, Gladys del Socorro Jarkin Velásquez, quien recibió 6 heridas con un machete, 3 de ellas propinadas en los brazos, donde el infante pretendía protegerse del brutal ataque y 3 que le fueron asestada en la cabeza que fracturó parte de su cráneo. 3 de manera defensiva en la mano derecha, ubicó una en el codo, en el antebrazo y en la mano derecha, y 3 que fueron las que finalmente le probaron de la vida en la cabeza, en la parte posterior, que inclusive ocasionó fracturas en la cavidad craneal y demás cerebrales. 5 años más de condena fueron para Julio César López Mercado, también culpado por el delito de homicidio en grado de frustración, en perjuicio de la niña de 10 años y Daniel Zamare Alemán López, quien observó el hecho y también pidió auxilio, mientras el Ministerio Público solicitó la atención psicológica inmediata de la infante. El Ministerio Público se encuentra conforme con la sentencia emitida por la juez de distrito penal de audiencias de Mazatepe, en vista de que impuso la pena máxima tanto para el delito de asesinato como el homicidio en grado de tentativa. La lectura de sentencia se realizó en las cárceles, donde el detenido se encuentra, mientras la Fiscalía pide una celda de máxima seguridad por considerar a Julio César López Mercado de altamente peligroso para el resto de los privados de libertad. Consideramos que el sistema penitenciario viene de seguridad y de ser necesario administrativamente, la Policía Nacional tomará otras medidas, solo en el caso que sea necesario. Este hecho trágico sucedió el 10 de enero del 2016 en el municipio de La Concepción de Masaya, en el barrio 19 de Julio, cuando el condenado pretendía abusar sexualmente a la niña, y como esta se resistió pidiendo auxilio, Julio César López Mercado propinó las heridas mortales. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.